Fue muy difícil, desesperante Cruzar el desierto por la arena que manté Nunca pensé estar así Solo quería estar junto a ti No sé lo que pasa si tanto me amaste Si lo prometiste, ¿por qué me dejaste? Dar dos de fuego a mi alrededor ¿Por qué me siento tan solo Señor? Y en ese tiempo de dolor Pude escuchar a tu tierna voz diciendo Siempre estuve ahí Cuando nadie creyó en ti Siempre estuve ahí El gran amor que yo te di En el abrazo de un buen amigo En mi palabra quedas leído Siempre estuve ahí Siempre estuve ahí Cuando por fuego tú pasaste Siempre estuve ahí Cuando con fuerza y fe clamaste Te conozco Hoy sé lo que harías Y hasta donde Ya no resistiría Ya no resistiría Siempre estuve ahí Fue muy difícil Fue muy difícil La pena quemante Nunca pensé estar así Estaba así me dejaste dar dos de fuego a mi alrededor. ¿Por qué me siento tan solo, Señor? Y en ese tiempo de dolor pude escuchar a tu tierna voz diciendo Siempre estuve ahí cuando nadie creyó en ti Siempre estuve ahí el gran amor que yo te di En el abrazo de un buen amigo En mi palabra que has leído Siempre estuve ahí Siempre estuve ahí cuando por fuego tú pasaste Siempre estuve ahí cuando con fuerza y fe clamaste Yo te conozco y sé lo que harías Y hasta donde ya no resistiría Siempre estuve ahí Y en ese tiempo de dolor Puedo escuchar tu tierna voz diciendo Siempre estaré ahí Siempre 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 Gracias por ver el video